Muy buenas a todos, bienvenidos a La Milanga con Bravas. Hoy estamos, como bien veis, en la miniatura en Castellón. Bueno, como podéis comprobar, no estamos conduciendo, estamos ya en el destino y es que ha habido un montón de atascos, un montón de caos en la carretera, entonces hemos decidido no grabar nada hasta llegar aquí. Fue una ruta que tendría que haber sido de hora y media y bueno, tardamos casi dos horas por todos los parones que hubo, pero bueno, ya estamos acá y listos para disfrutar. Lo primero que vamos a ver va a ser el parque de Rivalta, o como bien dicen acá, el parque Rivalta, que está justo al lado del corte inglés y de la plaza de toros. No tuvimos problemas para aparcar, sí encontramos zona azul, zona blanca difícil, pero bueno, ratitos interesantes como para dejar por ahí. Mira, todas las especies que hay acá son... Acabamos de entrar en la habitación de hotel y, adivinad qué, por primera vez en un hotel entienden mis necesidades, almohadas enormes, un balconcito para por las mañanas y un armario enorme. Así que, es ideal. Bueno, llegamos al primer destino, a Castellón. En el día de ayer estuvimos conociendo un poco la ciudad, porque la verdad vinimos en el modo aventurero y no sabíamos muy bien qué grabar. Es una ciudad muy preciosa, muy linda, pero ya tenemos más o menos la idea hecha y si vienen bien preparados, en un día la pueden recorrer las cosas más importantes de la ciudad y después irnos al próximo destino que más adelante le vamos a decir. Tenemos varios destinos por visitar, pero nos vamos a organizar bien para poder verlo todo en un día y continuar con el viaje. Uno de los destinos que podemos venir a ver, primero, el barrio El Grau. Después nos podemos ir para la Plaza Mayor. Vamos a ver la Torre del Fadri, Mercado Central. La Concatedral. Y pasear un poco, ¿por qué no? Se dice de la Panderola que era uno de los primeros trenes de acá de Castellón. Que bueno, era todo a carbón. Y en realidad no le llamaban la Panderola, en realidad le llamaban la Cucaracha. Algunos dicen que porque como se movía así, parecía como que caminaba como una cucaracha, pero en realidad era porque... Transportaba carbón. Y quedaba negra. Sí. Y por fin, después de mucho pasear, hemos llegado a la Plaza Mayor. Entre los sitios que vamos a ver, está el Mercado Central. Vamos a verlo por dentro. A ver, se nos estaba haciendo un poco complicado grabar ahí dentro. Mucha gente se nota que tiene mucha vida. Mucha gente viene a comprar aquí a día de hoy. De hecho, estaba lleno. Sí, la verdad que sí. Así que bueno, no sé, lo poco que hemos podido grabar intentaremos sacarlo en el vídeo, pero... Pero vemos, vemos. Bueno, estamos en la Plaza Mayor, donde acá se reúne prácticamente todo, porque tenés el Mercado Central por un lado, el Ayuntamiento por otro, que bueno, ahora actualmente no se usa como tal porque quedó chico. Pero la fachada es la del original, la del Ayuntamiento original. Y por otro lado tenemos la Concatedral y la Torre del Padre. ¿Por qué estas dos separadas? Porque la Concatedral no tiene campanario. Entonces, al no tenerlo, hicieron la Torre del Padre. Más que nada por una cuestión de que se aguantara la estructura y ahí estaría el campanario. La Torre del Padre se puede visitar por dentro y que hay para verlo. Tiene tres estancias, como tres paradas. Una tiene la zona del reloj, donde están los mecanismos. La siguiente es una especie, o era una especie de prisión, ahora no, obviamente, pero no se llegó a usar realmente. Y arriba del todo tienes el mirador con las vistas de la ciudad. Eso sí, es muy estrecho, las escaleras son un poco difíciles de subir y bajar. No apto para personas que las notas como son. Pero bueno, si vienes aquí, tienes que subir, por lo menos por verlo, y quitarte de encima esa pequeña espinita. Y además es el lugar más alto donde puedes ver todo, la montaña y el mar, que está todo subido. De todas maneras, si no se animan a subir, le vamos a dejar un pequeño avance de lo que se puede ver por él. Luego, esto no siempre ha sido una catedral, de hecho empezó siendo una iglesia, luego se hizo catedral y la tuvieron que reconstruir tres veces en total. La última se terminó en 2007, lo terminaron por el retáculo central que hay arriba. Por eso está tan blanco y tan nuevo. Le dicen la torre blanca, básicamente porque como es la más nuevita y no le llegó la contaminación como tal, pues quedó así blanquita, pero es del mismo material. La última vez que se reconstruyó fue a causa de los estragos de la guerra civil, así que lo único que sobrevivió de lo que era la catedral antigua, aparte de esta puerta que es la original en la que estamos, fue un retablo, que no tienen como retablo principal porque está un poco destruido, pero se puede llegar a ver. Entonces no tienen retablo principal, tienen imágenes, tienen puestos como unas especies de cuadro. Y lo más loco de todo es que tiene una virgen con una bola de fuego. Y así terminamos el viaje de Castellón y nos vamos rumbo a Peñíscola. Vamos a proceder a subir al castillo de Peñíscola, a ver qué tal se nos da esa subidita, ahora que no hace mucha calor que es súper prontito. Hay un pequeño problema y es que nos apetecía almorzar un poquito, unas tostadas con tomate, un cafecito, y cuando hemos vuelto para intentar grabar... ¡Está lleno de gente! Así que vamos a grabar gente. Poco castillo, mucha gente, es lo que hay. Y ahora sí que sí estamos en lo alto del castillo. Tenemos unas vistas espectaculares de todo. Dato curioso, acá se grabó una de las escenas de Juego de Tronos en este mismo parque. Como no podía faltar, como estamos en Ciudad de la Costa, unos mejillones. Y para el nene que come menú infantil, patatas bravas. Bueno, estamos yendo de camino a la Casa de las Conchas y esta casa tiene una particularidad, una historia bastante interesante. Y es que Timoteo y Justa, los dueños de esta casa, antiguamente iban mal de dinero y había escaso abastecimiento y no tuvieron mejor idea, sobre todo Justa, de empezar a promocionar la ciudad. Digamos que se convirtió en la primera promotora de turismo. Y se aprendió bien la historia de la ciudad y empezó a traer turistas, turistas, turistas. Y les fue tan pero tan bien que se pudieron comprar el solar y construir esta hermosa casa que le hicieron todo con conchas. Las fueron consiguiendo cambiando tabaco en el puerto a los pescadores. Y decidieron hacerla así por el amor que le tenían al mar y a esta ciudad. Así que al final pudieron tener su casa para sus tres hijos y esta hermosa casa que ahora es algo clave para visitar acá en Peñíscola. Y así concluimos este viaje de Castellón-Peñíscola. Nos faltó la playa, nos faltó varios lugares más por recorrer, nos faltó noche, pero bueno, para un fin de semana la verdad que bastante completito. Así que nada, nos vemos la próxima. Chau, chau. ¿Qué te pasa? ¿Quiere a la playa? ¿Qué te dije que no? ¿Quiere ir a la playa? Que no, que nos tenemos que ir. Amor. Amor. ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Quiere ir a la playa? ¿Que ya te dije que no, que está todo nublado? Igual, quiero ir a la playa. ¿A la fuchera? ¿A la fuchera? ¿Qué te pasa? Que quería ir a la playa. ¿Qué? ¿Qué no? Mira qué feo que está el día. Poderme igual. ¿Qué no? ¿Cristina? ¿Dónde está? ¿Cristina? ¿Qué estás haciendo? Solo un poquito. ¡No! ¡Cristina! ¡Cristina! ¿Contenta? Sí. ¡Por qué! ¡Por qué! ¡No!